Hola, buenas a todos, aquí es Pineskiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el episodio número 7 de desafío mundial Antes que nada deciros que como siempre tenéis en la descripción la página para comprar monedas Así que arriba a la derecha tenéis un hashtag, el hashtag Spain vs Chigre, Spain vs Chigre Para por si queréis participar y conseguir ganar 100.000 monedas Vamos a subir un partido el sábado, una simulación de la final del mundial entre Argentina y Alemania Tanto Chigre como yo, que tenéis abajo su canal por si no lo conocéis Y bueno pues, si queréis ganar 100.000 monedas ahí tenéis que predecir el resultado en Twitter con ese hashtag Tened en cuenta que la prórroga está incluida, es decir que si ponéis 1-1 ese 1-1 al final de los 120 minutos O 2-1 al final de los 120 minutos, si es que hubiese prórroga Y bueno pues ahí habéis visto ya los dos primeros goles, el primero con bastante suerte y el segundo muy buena definición de Villa En el minuto 47 va a conseguir close el recortar distancias con esa jugada ahí, el centro como no En el minuto 53 de nuevo jugada de Villa, definición perfecta ahí cruzada con el interior, no hace falta mucho más La verdad es que Villa funciona bastante bien ahí en la banda, quizás de delantero centro no fuese tan bien Pero es que la banda es espectacular, vemos otra gran diagonal del asturiano, la pone en la escuadra pero la saca ahí el portero a mano cambiada Ojo ahí el gol de close, que yo creo que lo marca porque va al cruce Boateng y como que se le dobla la pierna, no sé, algo raro El caso es que marca el gol close y se pone 2-3, pero ahí con esa gran jugada de Villa, cuidado Y el tiro de calidad que da en el, no sé si en el larguero o en el palo o en los dos, pero vamos, fue una jugada espectacular Minuto 78, gran pared ahí entre Panagiotis con E e Iniesta Pita un penalti que yo creo que el árbitro se inventa porque yo no creo que hubiese penalti Y bueno, pues vamos a tirarlo con el portero porque si marcamos un gol con el portero de penalti Podemos abrir un sobre al final del Mundial Extra y va Carnetis y consigue marcar el gol, el 2-4 Y bueno, pues minuto 82, ese pase por alto para Modric y va a tener una ocasión en rival Controla close y se mete ahí por medio de Jerome Boateng Yo creo que si el alemán no salga a cruzar, el central alemán hubiese sido gol Y en el minuto 90, fijaos que centro más perfecto de Modric Villa no consigue llegar por muy poco, pero la pone en el sitio para que Kone meta el pie antes de que llegue el portero Y bueno, pues consigue el resultado definitivo Y vamos ahora a jugar con el equipo sudamericano, ¿vale? para terminar la fase de grupo Para terminar la fase de grupos Y bueno, pues nos toca contra un rival con muchísimos alemanes Y luego De Bruyne, Vermaelen y Luis Suárez ahí con penetración Y bueno, pues este partido me dediqué un poco ya más a intentar regatear y marcar algún gol bonito Porque estaba ya clasificado matemáticamente Y fijaos ahí el balón que despeja Cavalieri Ya que encima que la gente hace la jugada guarra Tiene la jugada esta guarra al saque de centro Tiene la suerte de que el rechace del portero le cae a un jugador suyo que marca ahí a puerta vacía En minuto 3 de partido, esa jugada, ese pase de Adrián Ramos para Abel Hernández Que manda el balón al palo En el minuto 5, fijaos ahí ese Maguidi spin de Bernard Que se mete, se mete, la pega La rechaza el defensa y es Fuchile El lateral el que consigue el gol Con lo cual nos da opción a tener otro sobre al final del Mundial Ese pase por alto para Suárez Ahí define muy bien con esa vaselina para hacer el 2-1 Los sobres que abriremos al final del Mundial Bueno, esperad porque esto Esto tiene tela Fijaos Bernard ahí Cómo se mete Se ha ido ya de dos La pisa se va un poquito fuera del área Que parece que ha perdido la oportunidad Pero que la pone por encima La pica por encima de Neuer Y no puede hacer absolutamente nada el guardameta alemán Porque es que la pone perfecta Bernard Es un golazo Yo creo que es el primero que se puede considerar gol de regate En esta serie Y como os decía Pues los sobres los abriré En caso de que no gane el Mundial Porque si lo gano Pues no tiene mucho sentido Ya que no voy a jugar con estos Con los jugadores que me salgan Ojo, hay Cavalieri Que hace la jugada guarra al rival La consigo, digamos, interceptar Para que no cree peligro Y Cavalieri casi la lía Ese pasa ahí haciendo la ruleta de Fidel Martínez Le cae a Adrián Ramos Que se va por pura potencia física De los defensas que le salen al paso Y consigue el 2-3 Y estamos ya en el minuto 90 Ese centro de Bernard creo que es Y el remate de cabeza de Adrián Ramos Para hacer el 2-4 definitivo Hacemos pleno en la fase de grupos Y bueno, pues hasta aquí Ha llegado este episodio de desafío mundial Ya sabéis lo que os dije al principio del vídeo Que tenéis el hashtag Por si queréis ganar 100.000 monedas Tenéis que predecir el resultado Del partido De la simulación De la final del Mundial Que vamos a subir Tanto Chigre como yo el sábado Tenéis hasta este sábado A las 3 de la tarde Hora española A las 3 y a las 15 horas Como os digo Hasta el sábado día 12 Podéis con ese hashtag en Twitter Podéis decir Que resultado Pensáis que Que se va a dar Con prórroga incluida Repito Y nada Pues si acertáis Si sois los únicos acertantes Os lleváis las monedas Y si aciertan varios Pues se sorteará Y ya está Y nada Pues ya sabéis lo de siempre Like y favoritos Si os ha gustado el vídeo En la descripción Tenéis el Twitter Para cualquier duda O sugerencia Y un saludo Hasta pronto Tanto Chigre como yo el sábado Un nut Honor ima